¡Ojo! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? He aplaudido más tarde de la cuenta porque yo me dedico a vivir en otro universo paralelo completamente al resto, pero estamos bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú, Matt? Voy a estar aquí, ¿sabéis que es la primera vez que me meto en Twitch? Que hago un directo en Twitch, o sea, no sé cómo funciona, no tengo ni idea, tenéis que enseñarme. Pues mira, ahora tienes a 160 personas por ahí flipando porque acabas de entrar, está la gente alucinando y bueno, que la gente puede preguntar lo que quiera. Hay comentarios en directo, lo puedo leer de otra manera. Si quieres ver los comentarios, te metes en twitch.tv barra euromovidas, te muteas el vídeo, por Dios te lo pido, y ya lo puedes leer los comentarios. Pues entonces mejor lo leo. ¡Eso es! ¡Eso es la verdad! ¡Sí, señor! ¡Claro! ¿Qué, no contáis con mi estrategia? No quiero ir invitándole a los comentarios. ¿Qué dice ahí? Lo que consideres que tengáis que leerme, pues aquí lo escucharé. Vale. La gente no suele ser demasiado hater. Es decir, son un poco cabrones, un poco mamoncillos, pero haters mucho no hay, ¿no? Madre mía, río, a los 34 que me creo que he hecho. Bueno, la pregunta que ahora mismo yo tengo es, ¿la sudadera que quieres? ¿Da calorcito? O sea, ¿es buen tejido o regula y regula? Pues mira, yo, como sabéis, estoy de cuarentena y es que la tengo todo el día puesta, la verdad que en mi piso hace bastante frío y da mucho calor. De hecho, María ha dicho hoy que van hasta la venta, ¿verdad? Sí, claro, por eso, es que hay que... Claro, Paco, con capos o no, claro. Merece la pena, merece la pena. Yo la aconsejo, y bueno, además que es un súper recuerdo, ¿no? A ver, es bonita, la verdad. Aunque a mí en rojo no me termina de convencer, la verdad, porque yo, a mí me enseñan toda la marca, ahí en azul, morado, ahí con estrellitas, y que yo pensaba que sería una sudadera tipo Tumblr, de estas de las que son como de fondo de galaxia, y claro, veo el rojo, está bonito el rojo, pero... Que viendo la sudadera, hoy en el reparto de Semis ya nos han dicho qué emoji sois y sois el confeti. Sí, eso he visto, confeti de fiesta, de alegría, de ilusión, de Eurovisión, confeti de Eurovisión. A ver, espérate, pero ya han hecho el reparto, es verdad que ya está... Sí, claro. Hoy han hecho el reparto de las semifinales, Miguel, bienvenido. Que llegamos aquí, llega lo primero. ¿Hablamos de sorteo de semifinales? Bueno... Un verde no hubiera ido mal, tampoco, al rojo, un azulito, un verde... Es que él tiene claro la realidad, y es que... Uy, pero ¿qué hace? Como el color de mi funda hubiera estado chula también. No, pero... Además, piensa que rojo, como vas hoy aquí, rojo, y nuestro color corporativo, es todo rojo. Es decir, eres el que ahora mismo va de rojo y nosotros vamos de negro aquí... Sí, sí, sí. Por algún extraño motivo. No sé. ¿No estáis de luto o algo por algo especial? No, no, nada en especial. La verdad. Nos hemos puesto además el cuello vuelto y tal, no sé. Parece que vamos a vender ordenadores, ¿no? Entonces... ¿Por el reparto de semifinales? No, 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 no. El reparto está equilibrado. Sí, a ver. Bueno, por cierto, antes de nada, yo tengo que decirlo, tengo que abrirme en cana. Había un comentario que cuando has preguntado en Twitter, en plan, ¿qué os parece el reparto de semifinales? Y había alguien que está poco menos que te ha dado el pesame y te ha dicho... Y yo, está feo el comentario. Que está bien la honestidad. Pero digo, yo al chiquillo no le empecé a decir, os han jodido la vida. A ver, está eso regular, la verdad. Pero la pregunta no es para nosotros. La pregunta es para ti. ¿Tú el reparto qué? ¿Cómo lo ves? A mí el reparto me gusta porque me gustan los retos. Y, bueno, es que quiero decir, es que al final se puede comentar y cada uno va a tener su opinión y, por supuesto, sus favoritos. Pero es que lo llevo diciendo todas las semanas, ¿no? En las entrevistas que nos han hecho. Es que no está nada dicho. O sea, yo creo que el directo va a ser lo que realmente posiciona una canción para pasar a la final o no. Vamos, yo creo, o debería ser al menos eso, ¿no? El directo y ese día, ese 26 por la noche. Lo que realmente decida si una canción merece la pena para pasar. Bueno, todas merecen la pena de pasar. Pero ¿quién, evidentemente, pues merece más que otra? Miedo no tenemos. Ya te he dicho que nos gustan los retos. Está complicado, no te lo niego, por supuesto, claro que sí. Pero, oye, que al final vamos a disfrutar, vamos a pasarlo bien. Yo te puedo asegurar que los tres minutos de canción, cuando yo esté ahí arriba subido, van a ser, si no los mejores, uno de los tres mejores minutos de mi vida. Independientemente de que cuando acabe la canción, lo que luego ocurra. Y una pregunta que os quería hacer, bueno, os la habéis tomado súper bien. Y la verdad que en redes estáis bordándolo. ¿Cómo fue lo de las apuestas? Es decir, un día para otro. Y una cosa que debería daros alegría, la gente se rayó. ¿Y cómo fue eso? A ver, yo, o sea, también, o sea, creo que lo que dice la gente es real, ¿no? Es súper raro que de repente de estar aquí al top, o sea, eso no lo negamos. Raro es, pero ahora nosotros no hemos invertido dinero en lo que decía, ¿no? Por Twitter, que si hubiéramos tenido, o sea, si hubiéramos dinero de sobra como para invertirlo en una apuesta, lo invertiríamos en publicidad en Instagram, en publicidad en Spotify, para el estilismo del venidor. O sea, no, para nada hubiéramos hecho algo así. De hecho, no lo hemos hecho. Por si hay algún, hay gente todavía, ¿no? Que creo que lo hemos hecho, ¿no? Y bueno, fue guay. Oye, a lo mejor, de repente, Europa escuchó de esa madrugada la canción y pegó. Nunca se sabe, ¿no? No, si estos cabrones del chat, tanto el rato apuestas por tu victoria, es una apuesta ganadora. Es decir, lo bueno es que habéis transformado el meme. Y habéis usado el meme en vuestro beneficio. Y eso es muy guay. Mira, hay una frase que decía el otro día mi compañero Armando que me encantó, que fue Si te enfadas, pierdes. Sí, 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 sí. Vamos a ver. Con grupos de amigos, calificando, y es como Si te enfadas, pierdes. O sea, si jugamos, jugamos. Y si te enfadas, pierdes. En ese caso, entonces, siempre pierdo yo en nuestro equipo, la verdad. Porque yo soy un enfadón de cojones. Pero, es decir, aquí la cosa, claro, es que, a ver, ¿Cómo digo yo esto? El problema es que la gente, con el tema de la apuesta, bueno, en general la gente es dramática de por sí. La gente es un cuadro. Yo soy el primero. La gente es un cuadro. Pero que es verdad que a mí lo que me sorprendió mucho era un poco en el hilo de lo que decía Luis, en qué momento cogéis, la conversación es esa en la que, yo me imagino, veis de golpe, no hemos puesto los primeros. Lo primero que pasa en ese grupo de WhatsApp es ¿Qué os preguntáis los unos a los otros? ¿Quién es el primero que se da cuenta? A ver, el día que pasa, esa mañana, justo estábamos de camino a Fórmula TV, muy temprano. Entonces, yo fui el primero que lo vi en Twitter y se lo comuniqué a ellos antes de la entrevista porque sabía que nos iban a preguntar. Y les dije, oye, chicos, pasa esto. Están diciendo esto, pero nosotros no hemos hecho nada. Y entonces, luego ya allí, en la misma redacción, fue cuando grabamos el vídeo de lo de las llamadas de señora Jones, tiene que invertir, no sé qué, el Bitcoin. Y fue eso, porque lo pensamos en el momento de, vamos a darle la vuelta, vamos a transformarlo en una situación cómica, que es que realmente lo es. Quiero decir, es súper cómico que los propios artistas inviertan en una encuesta. Y os pregunto ahora a vosotros, esta encuesta, porque en el mundo eurofan, me estoy metiendo ahora como súper de nuevo, soy súper enojo en el momento. ¿Cuánto importa esa encuesta? ¿Cuánto de real es? ¿Y cuánto de repercusión, desde luego? Pero, a día de hoy, son solo dos casas de apuestas, las dos de Reino Unido, y que solo se puede votar desde Reino Unido y desde Malta. Es decir, apostar. Imagínate el plan. Es que ni siquiera se puede votar desde España. Pero sí es verdad que a nivel eurofan y de medios internacionales, importa bastante. De hecho, WubiBlog hizo un artículo a la mañana siguiente, diciendo esto ha reventado. Y sí es verdad también que vuestro tema, fuera de España, está funcionando también muy bien. Que también depende mucho también, porque al final es lo que tú preguntabas por encuestas, porque claro, al final esto son casas de apuestas. Esto no es como, lo hablábamos con Tansu Geira el otro día, el otro día decía, a vosotros llegan las encuestas, porque es que en Galicia, por ejemplo, las encuestas de todas las páginas, se las pasan la gente de Galicia en plan de, vota aquí para que vaya en Eurovisión. Y ellas decían, que no vote la gente, que está bien, pero que la gente llame el día de la gala. Pero que al final esto es un poco lo que te decía Luis, esto es gente que se está dejando los lereles, diciendo en plan de, yo pienso que quien va a ganar esto, es esta gente. Y luego también, no me acuerdo quién fue, quizá al día siguiente un análisis muy claro, que decía en plan de, es que si esto, con X dinero, mete, es decir, con X dinero, lo que se está apostando del Benidorm Fest, eso se va para arriba súper rápido. Si vosotros mismos lo habréis visto, que esto es fluctuando a muerte, que es lo que, no me acuerdo que lo decía, que está del 12, 13, 14 en las apuestas, este golpe te pongan en el 1, y tú dices en plan de, bueno, pues, ¿qué ha pasado aquí? O sea, es que está apostando cuatro personas y media. Y esa media persona ha dicho, pues, vamos a meterle dinero a esto, la verdad. Pero también es verdad que, mira, yo se lo pregunto a todo el mundo, y de hecho me han dicho, de hecho me han dicho en redes, me dicen, vas a muerte con la gente. Y no es que vaya a muerte, es un poco porque también me interesa saberlo. Bueno, crítica, es decir, a todo el mundo se le ha criticado por una cosa distinta. A Tansugueras le criticaban por el tema de la lengua, a Shane, por ejemplo, le criticaban el hecho de los compositores con los que vienen. A mí yo quiero saber la crítica más absurda que tú has leído en los últimos días. Bueno, en los últimos días, desde que comenzó el proceso. Porque críticas absurdas hay un montón. Mira, la absurda no sé, pero la más vacía, desde luego, es la comparación con la boy band. Y decir que las boy bands están pasadas de moda. Quiero decir, si las boy band es un fenómeno musical, es decir, cíclico y musical. También decían con Aurin que están pasadas de moda y ahí estuvieron. Entonces, yo me pregunto, si las boy band están pasadas de moda, ¿cuándo se van a pasar de moda los solistas? Entonces, al final, es un argumento súper vacío. O sea, ¿qué más da que esté pasado de moda o no? El pasado siempre vuelve, aquí estamos nosotros, y además, tampoco creo que el sonido que nosotros hagamos sea antiguo, la verdad, que considero que Mejores tiene un sonido actual y le hemos dado una vuelta a lo que es la boy band y al final que somos, estamos, de alguna manera, acorde a los tiempos que corren. No sé si es absurda o no, pero desde luego, la que más vacía considero es esa, la comparación con la boy band. Y bueno, que también eso nos lo hemos tomado a humor, porque hicimos un vídeo con Carlos de Aurín, diciendo que aquí está el quinto integrante, no sé si llegáis a verlo. Y bueno, él es súper simpático, y es que al final, es buen compañerismo, entre los 14 existe, ya luego Twitter es aparte. Pues vamos con lo importante, ha estado del grupo de WhatsApp, nosotros preguntamos siempre por el grupo de WhatsApp, me han dicho que hay, se habla mucho, ¿quién da la turrita en el grupo de WhatsApp? El de Benidorm, el de todos ahí que estáis. Pues la verdad que estos días no hablamos mucho, imagino que cada uno estará a tope con los ensayos y tal, sí que es verdad que ayer, pues bueno, mis compañeros me dieron mucho ánimo por la noticia que salió del COVID, y ayer sí que se habló, además, pues bueno, el que más así habla, pues yo qué sé, yo diría que Raiden, porque al final fue él el que creó el grupo. Cuidado, eso no sabíamos. Claro, cuidado, no haya mandado la foto del otro día. Esa, la foto de Goku, la foto de Goku. No se equivocó y la mandó ahí, ¿no? No, 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 no. Podríamos haber tenido un drama. Yo creo que habrá más convivencia entre nosotros, allí ya en Benidorm, en el hotel, me voy a esta habitación, me voy a la otra, yo creo que será ya allí. Pero hay que tener cuidado porque, COVID, hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidadito, que va a estar, además, hoy lo decía, hoy lo decía esta gente, por lo menos primero, que hagáis todo el mundo, el primer ensayo, que todos estéis grabados, allí, y luego ya, que no haya que poner las fotos. Miguel Eras, tú quieres unirama. No, no, y vosotros tenéis un little video, pero es que hay artistas que no tienen nada, y es que me veo una foto, PNG, los tres minutos, y eso es durísimo. Desde casa un video con así, con la linterna. La foto de Rico Berta y Pu, está en plan, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo personalmente no lo veo, pero aparte también una cosa, y es que, estábamos hablando de gente turrita, nosotros somos los más turritas del universo, y ustedes lo entienden. ¿Qué es turrita? ¿Cómo es turrita? Vamos a ver. Pesado. El diccionario de la Real Lengua, ¿cómo se diga? Real Academia de la Lengua Española. Me la chupa, Alberto. Bueno, es que, vamos a ver, ahora insultamos también al castellano, como idioma. A Miguel de Cervantes también lo insultamos. Es que ya, vamos. Miguel, ¿a dónde quieres llegar, Miguel? ¿A dónde quieres llegar? A lo que quiero llegar, turra. El concepto turra, significa pesadilla, pesado, plaza, denso, quillo, déjame en paz. Ese es un poco el concepto de turra. Un turrita es alguien que es muy pesado, muy denso, y nosotros somos los peores. Y la segunda pregunta, Matt, Navidad, felicitaciones de Navidad. ¿Algún artista pasó una felicitación de estas cutres, de estas de abuela, de...? No. No, la verdad que no, y me sorprende, ¿no? Porque hay mucha gente que envía esas felicitaciones. no. Eran todos Feliz Navidad y emoticones de un árbol y de un regalito. Yo ya dije que me imaginaba a Toñi mandando eso. Me imaginaba a Toñi mandando la típica felicitación de felices fiestas, que Dios os guarde. Creo que ellas faltan. ¡Ah! ¡Uy! Segunda que es mi información. Esto es duro, ¿eh? Creo que no me ha permitido su teléfono. ¿Estás con el ordenador o estás con el móvil? Más conectado a la videoconferencia. Estoy con el ordenador. Es verdad, Contra. Se ha enseñado el teléfono antes. Yo soy gilipollas. Por favor, ¿puedes comprobar si esa información que nos has dado es verídica? Pero que no es por atacar. Es para decirles, por favor, que entren en ese grupo. A Fúcar Moreno no puede faltar en ese grupo. ¿Por qué? Que a lo mejor también puede ser porque tengan un Nokia 320 o como se diga. Como Jani Morandi. Como Jani Morandi. Que hay un señor de otro país que como Firtú. Una cosa le han quitado el iPhone. Que... No, no, no. Periodismo de investigación, ¿eh? No. Cero un poco. Aún no hemos concedido su teléfono. Pero vamos, que claro que estarán cuando las veamos allí en Pior y las meteremos. Pero que aún no lo tenemos. Marc, mira, este, mira, yo me gusta mucho. El otro día se lo dije a Sara de O. Esto es una cosa que me gusta hacer con la gente confinada. No sé por qué. Ha coincidido que las dos veces ha sido con la gente confinada. Tienes un momento que... Alberto, ¿qué haces detrás de mí? Está cerrando la ventana porque hace aquí más frío que la comunión del Yeti. Y ya le he dicho... Cierra un poco. Te damos la oportunidad de que mires a cámara y le mandes un mensaje a Toñi en carna. Y se lo vamos a hacer llegar. Para que entren en el grupo de WhatsApp. Vale. ¿Ya? Cuando quieras, claro. Toñi en carna, tenéis que estar en este grupo de WhatsApp maravilloso. Así que ya sabéis, pasadnos vuestro número y Raiden os mete así. Y venga, vámonos ya al venidor con mucho postureo. Ojo, ¿eh? Buenísimo. Muy bueno. Me gusta el guiñito al postureo. Oye, que por cierto, hoy en mi oficina han puesto postureo. Hoy han puesto en mi oficina postureo. Y he dicho en plan de... Pues muy bien. Que por cierto, hablando de oficina, anécdota random. El día que salieron las canciones, la gente de mi oficina, aparte de ponérselas para darme por saco, en plan de pachinchar. Me cogió y me dicen en plan de las tres que más nos gustan. Y es de decir que estaba la de Azúcar Moreno, la de Tan Sugeira y la vuestra. Es decir, que los grupos en mi oficina gustan. En la oficina. En la oficina. Y en la oficina, gente mayor y la Weiband es del pasado, ¿no? Mira, no. Cuidado. 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 No, dale, dale cera, Miguel. Es que tú tienes 74 años. No, hay un muchacho de mi edad. Hay un muchacho de unos 20 y pico años que es de mi edad. Dicen de mi edad, 20 y pico años. Yo tengo 20 y pico. Mira, yo no me tapo. Lo he defendido todo este tiempo y es el momento. Mentira. Tercera canción con más bucle de mi Spotify. Absolutamente falso. Cuando yo en este programa... Ahí está, ahí está. Cierto y verdad. Y Miguel lo sabe. Miguel lo sabe. Yo en este programa dije que me gustaba y me la pidaste. Tenemos un grupo de WhatsApp. Mira, tenemos un grupo de WhatsApp con unas amigas y está Luis Mesa. Mandó todos los días la captura de pantalla. Es que es una canción más de metro perfecta. Para ir en el metro es perfecta. Es decir, yo voy a trabajar y a mí esa canción me entran ganas de ir a trabajar. Y mi trabajo es una mierda, ¿eh? Pero te juro que digo, me animo. Le saco a la vida. No digas eso a ver si van a verte aquí en el trabajo. Y trabaja haciendo resumencitos. Es por eso. Sí, sí, sí. Lo que hemos intentado es que motive. Y yo creo que es una canción, bueno, alegre de escuchar. Vamos, yo no puedo escucharla sin bailar. Sobre todo en la parte esta que hace... Me encanta el puente, ¿no? Sí. Pero yo lo tenía que decir. Lo tenía que decir porque... A ver, aquí viene todo el mundo, no te voy a mentir. Y todos los que vienen, pues, evidentemente decimos que nos gusta y tal. Pero yo te hago pruebas. Y ahí está, tercera canción más escuchada. Si quieres enseñar el top, el top que aquí la tiene más alta. Que no serás tú. Bueno, bueno, bueno. Mira, os puede gustar o no gustar, pero si desde luego dais vuestra opinión de una manera honesta y no faltáis al respeto a nadie, o sea, es que yo encantado. Así que además, gracias a Dios, no todo el mundo tiene el mismo gusto musical, sino que aburrió todo. Lo que no, evidentemente, se puede hacer es faltar al respeto o bajar a un artista. O sea, quiero decir, que no te gusten mejores es completamente normal y completamente lícito y completamente, quiero decir, que no me ofende. Lo que me ofende o lo que nos puede ofender tampoco, porque quien se enfada pierde, recordamos, es la falta de respeto, ¿no? Y aquí tenemos una persona que insultó a un invitado. Sí, sí, sí. A ver, pero que fue un error. Miguel llamó a Xavi Martínez, le llamó Xavi de mierda. Xavi de mierda. Pero que fue un error. Sí, sí, fue un error, pero... ¿Porque fue un error? No, la pregunta no es por qué lo insultaste, la pregunta es por qué fue un error. Iba a decir, menudo comentario de mierda, dijo menudo Xavi de mierda. Bueno, ya de por sí le iba a decir que había dado un comentario de mierda. Pero directamente le dijo Xavi de mierda. No era un comentario. ¿Era estaba presente? Claro, delante. Claro, 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 estaba presente. Pero a ver, pero a ver. Y somos amigos de Xavi. Y a Marta Sango me dicen en el chat que también la insultaste. Que no insulte a Marta Sango. Aquí pone eso. Lo único que le dije a Marta Sango fue que yo había votado a Sabela en su... Mira, yo te digo una cosa. Yo te digo una cosa. Yo, como diría Toñi Prieto, antiguo amiga de la casa, yo soy auténtico y soy verdad. Entonces, si yo, y yo creo que es un poco en la línea de lo que dice Marta, si la gente va con su honestidad por delante y lo dice las cosas... Y tú puedes decir las cosas de buen rollo, aunque no sean... Ya más le he echado de mierda. Bueno, también el último dato. Es un señor que le dijo a Eva More, María Izaguirre, que eran las Azucar Moneno Rubias, ni siquiera una crack, a María Izaguirre. Mira, yo voy con honestidad por delante en la vida. Bueno, si la gente va con otro rollo, no es mi problema. Voy a una pregunta importante. Matt, cuando has entrado ha habido un revuelo porque tienes un pelazo. Espectacular. Entonces, yo necesito marca de champú, acondicionador, todo eso, porque yo necesito tener ese pelazo. No, y que aquí estamos escasos. Claro. Yo, por ejemplo, ya... Yo, mira... Ojo que va por él, ¿eh? Ojo, la realidad indica esto. Esto me interesa porque yo tomo nota y compro el mismo. Yo, por mucho que compre, creo que... O sea, pero yo mira, mira, mira que Belenón. Mira que Belenón. Yo puedo tener ese pelo. Miguel, estás pelado, ¿no? ¿Qué? Que no me he pelado. Que no me he pelado. Deja de decirme que me he pelado. Es que desde que es mi guay él está... Desde que es Jordi mi guay. Ojo, ojo. Vamos a ver. Esto es importante. Ah, este es de peluquería, ¿no? Sí. Ah, eso... Y ojo este que lo podéis comprar en cualquier lado. Sí, sí. Claro. Dos. Que coste, por cierto... Bueno, lo que haga falta. Es que yo quiero tener ese pelo. Que coste que este espacio no está patrocinado. Por favor, lo pido. Pero estamos abiertos a patrocinio. Hola, robobromovidas.com. Luis Mesa. Hacemos un tutorial de cómo le crece el pelo con unas pílulas. También digo una cosa. En este programa somos muy fans de los calvos. Y hoy por primera vez se está lavando un pelazo. Sí. Esto es un cambio importante. Yo tengo envidia de la gente que tiene pelazo. No, a ver. ¿Tienes pelazo también? No. ¿Tienes mucho pelo? No. Tú tienes mucha cantidad. A mí me creces como si fuera yo Salomé. Tú tienes pelo también. Sí, pero yo necesito tenerlo así. O sea, salir... Que mi novia me vea y diga... Joder, qué pelazo tiene mi novio. Eso es lo que necesito. Que está en el chat. Claro. Dilo. Yo ya le he dicho que lo apunte. Que apunte... No, no lo diga en buen arte porque es malo. Es posible que lo primero que le diga es en plan de... Y yo, no, tú no tienes ese pelazo. No, ella lo compra. Que lo compra eso. Para que luce. Bueno, la pregunta clásica. ¿Qué tal los ensayos? ¿Cómo va? No te voy a preguntar nada de la puesta en escena. Absolutamente bien. Porque ya sabemos muchas cosas de eso. Sí, y además es como la pregunta que siempre nos hacen, ¿no? ¿Qué nos podéis contar de la puesta en escena? Nada. No te puedo contar nada. Nada de los ensayos. Bien, yo estoy ensayando confinado por videollamada con mis compañeros y la verdad que mi salón es mi nueva sala de ensayo. Ya tenemos toda la coreo terminada y ya simplemente queda pues repetirla una y otra y otra y otra vez para matizarla más. Mucho baile, ¿no? Mucho baile, mucho baile. Además, nosotros siempre bailamos en nuestro show. O sea, no nos limitamos a cantar. Hay mucho baile, mucha pose. Y mucho, lo decía el otro día también, momento impactante. Y no lo pregunta el chat, lo pregunto yo, pero voy a hacer de esas veces que digo, lo están preguntando en el chat. ¿Hay tambores? ¿Hay tambores? Si te digo la verdad, a día de hoy no lo sé. Y te digo por qué no lo sé. Porque es tanta evidencia que haya tambores. Se propuso que no los haya. Ha vuelto a salir la idea de que los haya. Ahora que no. Y la realidad es que a día de hoy no sé si los hay o no. A lo mejor la semana que viene te digo, pues mira, ya sé que si los hay o no. Pero te juro que no sé en qué ha quedado la cosa. Había una primera propuesta, evidentemente, de que sí. Pero luego se dijo, es que es lo evidente. Entonces no sé en qué ha quedado la cosa. Hay una pregunta, Miguel. Que estamos a una, es decir, la semana que viene es 20. La siguiente ya es 27. Mi consejo es que os vayáis aclarando. Porque hay alguien que ha venido con los tambores. Miguel, hace otro ataque gratuito. Nada, que hay una pregunta en el chat muy buena. Que dice, para estas cosas, ¿dónde se ensaya? ¿Se alquila un local? ¿Se va a algún sitio? ¿Cómo hacéis? Sí, claro. Alquilas un local de ensayo de baile. De hecho, nosotros vamos, por ejemplo, a Moncloa. A la zona de Moncloa. Y hay un montón de salas de baile. Y alquilamos una sala. Y ahí estamos todos los días dándole caña. Es buena esa. Que dice Juan. Tambores, no sé si te acuerdas, de Nash en 2007, cuando él lo vio mi vida. Ellos llevaban tambores. Y yo no sé si eso es bueno o malo, porque a la gente le gusta mucho comparar. Pero una cosa. Pero escuchamos una cosa. Y esto es un consejo para el pobre más. Es decir, que los tambores... Mira, en caso de que uséis los tambores, por favor, usadlo en condiciones. Porque los de Denas había dos señores haciendo... Y la canción era rítmica y digo... Oye, hostia, este... Miguel, Miguel. Están pidiendo. Enseñadle el escenario de Miguel. A ver si se parece a él. A ver, esto tiene una historia más. Miguel se inventa los escenarios, porque como no los vemos... No, yo no invento ninguno escenario. Él hace conceptos. Y ha hecho un dibujo. Queremos saber, con tu opinión, si se parece, mucho o poco, al escenario de Benidón. Yo te lo voy a mandar... Mira, yo se lo voy a mandar por DM. No, por DM. No, a lo cutre. A ver, a ver. Está conseguido, eh. A ver, yo se lo acabo de mandar por DM por Twitter. Cuando veas este cacho... Además falta un cacho de gradas. Cutrísimo. ¿No falta gradas? ¿Cómo que no? A la izquierda falta un cacho de gradas, eh. ¿No falta gradas? A ver, te explico. A ver, te explico. A ver, hay dos escenas. ¡Puta mierda! Bueno, a ver. ¿Qué semejanza haces? Te explico rápido. Déjame que... Para que él lo entienda. Esto es como si estuviera desde un lado del escenario, del pabellón. Entonces, han dicho que hay dos hexágonos. Han dicho que hay no sé qué de brazos robotizados. Con lo cual yo he puesto robot. He puesto a uno en medio. Que vosotros no podéis ser porque sois cuatro. No hay tambores. Y luego en el frente están Alaska, Inés Hernández y más 50. Y tres sofales porque no me queda más. No me cabía más. Oye, pues podría ser. Podría ser. ¡Pero se puede estar! A mí me encanta. Oye, ¿qué son las gradas? ¿Qué imágenes son? ¿De qué? ¿No lo has contado? Creo que son aficionados del Barça. Pero no estoy seguro. Bueno, que hay un partido de asobal, ¿no? Es un partido de asobal. Bueno, a ver. Se han equivocado. Literalmente he buscado, he puesto en Google público. Porque quería poner gente en el foso, pero como hay distancia no me caben. Entonces he dicho, mira, los pongo de fondo y ya está. Han quedado fenómenas. Y además, mira, de hecho, mi recomendación es que lo mandes por el grupo de Benidorme. Por si a alguien le va a dar su puesta en el centro. Oh, eso sería muy buena, ¿eh? Claro, claro. Esa sería buenísima, ¿eh? Luego lo envié. Luego lo envié. Esa es una que no. Esa es una que no pasa nada. Muy bien, bien eso. Se va a agarrar. Oye, nosotros hemos intentado. No, me voy. Hemos intentado que Chanel y Sala de Opusión... Oye, ¿sabes no se fue cuando le dijiste lo de la mierda? ¿No se fue? ¿Se quedó? ¡Oh! No me he enterado porque estoy sordo. ¿Qué es lo que ha dicho? Ay, ha dolido. Que Xavi no se fue cuando le dijiste lo de la mierda. Pero... Te ha matado, te ha matado, te ha matado. Hostia puta, qué bueno, tío. Te ha matado. Bueno, otro fracaso. Otro fracaso del programa. A ver, yo creo que eso sería lo suyo. ¿Váis a ir? Sí, tenemos pillado ya el piso y todo. Nos gustaría ir. Pero claro, nos gustaría. Vamos a ir a la espera. Lo tenemos todo ya pillado. La cuestión aquí es que yo tengo miedo de que vayamos allí y después de las entrevistas que hemos dicho y de todas las metidas y todas las idas de olla que hemos puesto en Twitter, a mí o por lo menos me partan las piernas. Yo tengo miedo de eso. Yo tengo miedo. Anda, anda. Además, tú piensas... Nosotros desde luego, no. Bueno, vosotros lo hablaremos porque nosotros... Nosotros desde luego. Tenemos pendiente de una pestaña. Mira lo que has hecho hoy. Mira lo que has hecho hoy. Mira lo que me has hecho hoy. A ver dónde lo encuentro. Aquí está. Mira lo que me has hecho. Hombre. Hombre. Hombre, hablas de la señora Jones. A la señora Jones hay que ponerle cara, hay que ponerle gafas. Hay que ponerle pelo. No, madre mía. Tú estás ahí en tu casa. ¿Qué mejor manera que entrar? Yo estoy súper entretenido. Madre mía. Bueno, que por cierto, antes de terminar, obviamente tenemos una entrevista pendiente que sucederá a lo largo de los próximos días. No vamos a decir cuándo. Si lo hemos dicho 80 veces, que es el lunes. Es que... Lo hemos dicho mil veces ya. ¿Por qué lo decís? Para una en la que puedo estar. Claro, si lo hemos dicho mil veces. Que además, que por vuestra... No voy a decir culpa, porque no soy Javier Amena, pero es verdad que, debido a esto, el directo de la semana que viene del lunes se retrasará un poquito. Que normalmente nosotros lo hacemos a las seis y lo haré un poco más tarde. ¿Tú has preparado a los chiquillos para lo que se viene en esa entrevista? Esto es un training rápido. Esto es un training rápido de lo que ha pasado. ¿Por qué te crees que estoy yo aquí hoy? Es precalentamiento. Claro. Precalentamiento. Ya es cuando le dice por el grupo después, chavales, olvidarse. Vaya, hijos de puta. No, venga, no, venga. ¿Sabéis lo que les voy a decir? ¿El qué? Ser naturales. Eso es muy bonito. Eso es muy bonito. No, de verdad estamos muy contentos. Es verdad, es verdad, porque al final eso es lo que importa. Y os felicito, ¿no? Porque hacéis a menos una conversación, no lo considero ni entrevista, una conversación, la hacéis amigable y sobre todo muy, muy cercana. Así que gracias por eso. Te lo digo en serio, de corazón. Pues mira, es el momento de decirlo ya. ¿Han pasado 10 de 14 por aquí? 10 de 14, sí. ¿Serán 11 con vosotros el lunes? Nos falta. No, ellos son el 10. Se han el 10. Son el 10. Nos falta Blanca Paloma, Azúcar Moreno, Azúcar Moreno, Rigoberta Bandín y Luna aquí. No sé si las vamos a conseguir y nos vamos a quedar ahí con eso. No pasa nada. Si hay que tirar de yo disfrazado, se tira. No, pero a ver, y que ya no es presión, porque nosotros, mira, hemos hecho presión con Gonzalo, hemos hecho presión con Sara de O. Sí. Y yo, lo que no quiero a vosotros es meteros más presión. Yo la única presión que quiero meteros en este caso es que, por favor, que consigáis que Azúcar Moreno se metan en el grupo de WhatsApp. Yo creo que si logramos que Azúcar Moreno entren en el grupo de WhatsApp, mira, a mí no me importa ya sacrificar los cuatro cromos de Panini con brillantitos, que son las cuatro complicadas. Yo ya los sacrifico. Yo digo, mira, no pasa nada. Ojalá tenerla. Yo deseo tenerla. Y si no voy a estar en Benidorm, si nadie me parte las piernas, con un micrófono y una cámara buscando a Luna aquí, a Rigoberta, a Blanca Paloma, que si no, pues me iré a alguna plaza del pueblo a preguntarle a las palomas a ver qué opinan del secreto de agua. Y Azúcar Moreno. Oye, de verdad, podéis dejar de comentar. Es que no... Es que parecéis los dos teleñíos. ¿Os acordáis de los teleñíos con los dos yayos? Es que esto no es normal. Es que normalmente lo hacemos a distancia y hoy estamos juntos. Traigo a Epiblash. Traigo a Epiblash. No hace falta que traigas a Epiblash, por favor. Es que se puso a entrevista a Blas el de los teleñíos como si fuera Blas Cantón. Es que Blas Cantón nos dio calabazas también. Entonces dijimos, le hacemos la entrevista al muñeco de Epiblash. Entrevistamos a Blas. A Blas. En fin, en fin, yo creo que lo que vamos a hacer es liberarte. Que puedas descansar un poco, que te hemos puesto la cabeza como un bombo. Pero recuerda, si lleváis bombos, tambores y platillos, por Dios, usadlo en condiciones. Sí, eso seguro. No te preocupes por eso. Y si durante la actuación tenéis que arrojar alguno delante de Miguel, lo podéis hacer. Total permiso. Lo he dicho, que mil gracias, que se siente muy bien hablando con vosotros, de verdad. Pues nada, cuidarse mucho y nos vemos prontito. Nos vemos pronto. Os veo en venidor, ¿eh? Sí, sí, sí. Seguro. Hasta cuidarse mucho. Hasta luego. Hasta luego.